¡Ya! Como lo hice aquel día Cuando abrazaba a tus pies Te dije que te quería Tantas cosas han pasado Que mi amor se fue muriendo Y por eso, vida mía Que me da el que estoy pidiendo Voy a abrazarme a tus pies Para pedir que me dejes Si no te alcanza mi amor Vida mía, no te quejes Tantas cosas han pasado Que mi amor se fue muriendo Y por eso, vida mía Que me dejes hoy pidiendo Voy a abrazarme a tus pies Para pedir que me dejes Para pedir que me dejes Si no te alcanza mi amor Vida mía, no te quejes Vida mía, no te quejes Vida mía, no te quejes Para pedir que me dejes